Romper con la hegemonía impuesta por la industria cultural extranjera y empoderar al pueblo de sus costumbres y tradiciones como representación genuina de nuestro país es una de las metas que persigue el foro estética de la revolución. Durante el foro permanente pensamiento y acción el ministro del poder popular para la cultura Reinaldo Iturriza aseguró que la revolución bolivariana se ha definido en la medida que ha desafiado conceptos clásicos de la estética venezolana. Hemos convenido que es fundamental sacar esta discusión a la calle, esto no es una discusión que puede restringirse al espacio limitado de los especialistas o de los que estamos llamados a elaborar política en materia de cultura. Justamente en una revolución, con una revolución de carácter popular como la revolución bolivariana, las políticas tienen que construirse popularmente. Fortalecer las manifestaciones culturales populares es una de las prioridades. Siga potenciando las manifestaciones de resistencia cultural que ya existen y también con una mayor inversión en cultura, creo que sí debe haber una mayor inversión para desarrollar campañas que visibilicen toda esa diversidad cultural que somos, porque bueno, estamos combatiendo contra una industria cultural increíblemente potente, muy grande, que se ha afinado por décadas, por siglos inclusive y que tiene muchísimos recursos. Entonces nosotros tenemos que ir a la contraofensiva con mucho más ímpetu y audacia. Los contenidos están... Apoyar la difusión de los contenidos de la cultura popular presentes en el país es una de las maneras de impulsar la estética revolucionaria. Evelyn Guarenas, La Noticia.